Esta es una generación más del tecnológico, ya casi 95 generaciones que han egresado. Al igual que cada semestre, tenemos egresados de todas las carreras. Las 11 carreras que se imparten ya existen egresados. Claro que en esta graduación, si ustedes se fijaron, solamente egresaron 117 estudiantes debido a que son los que están egresando en un número par de semestres. El tiempo promedio en que un joven puede egresar es en nueve semestres. Los que están egresando ahorita, egresaron o en 10 o en 12 semestres. O sea, algunos están un poco rezagados y es por eso que son pocos los que están egresando.